Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi vida se entró Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte lo que quieres Perdóname, perdóname Y nadie ocupará En mi alma tu lugar Si me ves Espero que te guste Perdóname, perdóname, perdóname